Los galanes de Chelito, jajá, buen día para todos. Lo que mata es la humedad, que muestran sus pelos, bastante ordenados en este caso. Por otro lado... A los chicos les queda lindo, todos los pelos revueltos. Sí, por cierto, se les queda bien. Nadie nos dice, me estoy hirviendo, no manda foto. Dice que no va a mandar foto porque sus pelos están terribles. Liz nos dice, lo que mata es la humedad, y nos manda esta foto. Además, viste que esta foto que muestra el solcito que salió durante un rato, en el día de hoy, y que potenció mucho más la humedad que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Lejos de aplacarla, le hizo más potente todavía. José Luis Ibáñez nos dice, lo que mata es la humedad. Mirá los pelos de mi hijo, a ver, fíjate. Ay, chiquitita. Milena en este caso.